¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Condiciones muy estables prácticamente en todo el país, eso significa que vamos a seguir con temperaturas elevadas en casi todo el territorio nacional, aquí especialmente en nuestra zona centro-occidente, también las tardes muy calurosas, el amanecer relativamente cálido, agradablemente cálido, temperaturas rondando los 17, 18 grados aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pero veamos una panorámica de lo que está pasando en todo el entorno de la República y qué es lo que va a suceder en los próximos días. Aquí podemos ver la imagen del satélite, algo ligero de entrada de humedad del Pacífico hacia nuestra zona, produce alguna que otra nubosidad en horas de la tarde y se mantiene el aire seco, como ustedes pueden ver en buena parte del territorio nacional, exceptuando aquí en la zona centro-oriente donde se forman algunas nubes en horas de la tarde y algunos chubascos en esa área. Pero veamos, hagamos un acercamiento a nuestra zona, podemos apreciar mejor la entrada de humedad del Pacífico con estas nubes que están aproximadamente a unos 7, 9 kilómetros de altura, no producen precipitaciones importantes, pero sí en la tarde puede comenzar a verse algunas nubes en el cielo en nuestro territorio. En la zona metropolitana de Guadalajara, como les comentaba, calor para la tarde de hoy, 33 grados de temperatura, 18 en el amanecer de mañana y alguna poca nubosidad por la tarde. En Lagos de Moreno, 34 en la tarde, 15 en el amanecer, también el calor está haciendo su presencia en esa zona y muy calurosa allá en la zona norte, Colotlán con 35 grados para la tarde, 15 en el amanecer. En Ciudad Guzmán, igualmente bastante calor en la tarde, 35 grados, 16 en el amanecer de mañana. En Puerto Vallarta, 29 en la tarde, 22 en el amanecer, estará bastante soleado el día de hoy en Puerto Vallarta. En Los Ángeles, temperaturas también elevadas hoy por la tarde, 80 grados Fahrenheit, 59 en el amanecer de mañana y estará prácticamente sin nubes allá en Los Ángeles. Los próximos tres días aquí en la zona metropolitana no va a haber cambios importantes, seguirá la temperatura elevada, 33, 34 grados por la tarde, 18, 17 grados en el amanecer. Y en lo que respecta a Los Ángeles, sí se va a sentir un poco de temperatura más fresca, temperaturas alrededor de 73, 71 grados para jueves y viernes, en el amanecer 58 grados, pero el sábado comienza de nuevo un ascenso ligero de la temperatura, llegando a los 76 grados Fahrenheit por la tarde, 59 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!